Excelente, muy padre. Muy padre, muy original, muy a gusto, muy divertido, muy espontáneo, ¿verdad? Excelente. Con un proyecto muy fresco. Lo recomiendo mucho. Excelente. Muy bueno, fantástico, qué bueno que hagan este tipo de eventos. Y acá, ¿qué fue la traición ahora? Muy bien, nuevo, nuevo experimento que vamos a tener aquí en Aguascalientes. Bonita experiencia. De hecho, conocí partes que no conocía, a pesar de que ya tengo varios años viviendo aquí en Aguascalientes. Excelente, excelente. Yo lo recomiendo ampliamente. La verdad me fascinó, muy, muy padre. Ojalá que se animen más personas a venir. Muy, muy padre, muy recomendable, 100%. Estuvo muy padre y muy gracioso. Pues muy padre, lo recomiendo al 100 y ojalá y les guste mucho. Totalmente recomendado, es una experiencia única. Muy buena. Muy buena, sí, estuvo muy padre, la verdad. Sí lo recomiendo. Muy bien, estuvo muy bien, muy explicado. Sí, asustó poquito. Fue muy buena, fue divertido y, pues, yo digo que se me pita. Sí volvería a venir. No, a mí me pareció muy buena, inclusive todas las historias que nos han contado y todo. Yo no sabía nada de esto. No se pierdan esta experiencia única en Aguascalientes. Vos, Vostura Aguascalientes está esperándote. ¿Te animas a subir? Ghost Bus Tour Aguascalientes. ¿Te animas a subir? � , �, n, n,